Ayer Nintendo presentó un Direct enfocado a Nindies. Casi todos los juegos del Showcase están pactados para salir en primavera de este año, o sea, en los próximos tres meses. Entre lo más destacado de la alineación se encuentran Bannerland Saga 3, seguido de sus dos primeras entregas, West of Lothin, Lightfall y un remaster de Mark of the Ninja. Uno de los esperados que estuvo ausente del Direct fue el estudio australiano Team Cherry. Los mismos comunicaron vía Twitter que estarán compartiendo el progreso de Hollow Knight y su fecha de lanzamiento esta misma semana por el mismo medio. Síganlos en arroba TeamCherryJames para enterarse de primera mano. Otro de los ausentes fue No More Heroes 3 de Suda51. Nintendo publicó en Twitter una foto de su personaje principal, Travis, con una playera de Hyper Light Drifter de Hard Machine, que podrá utilizar en el juego. Lo que nos lleva a la siguiente noticia. Y es que el estudio angelino Hard Machine anunció que Hyper Light Drifter también llegará a la Nintendo Switch. Esto ocurrirá en el verano 2018, o sea, entre mediados de junio y septiembre. Saliendo de la Switch y entrando en el mundo de los móviles, la semana pasada salió la versión móvil de Fortnite, titulada Fortnite Battle Royale. Como el título lo sugiere, este es el único modo disponible y lo puedes descargar en Android e iOS de manera gratuita con compras dentro de la aplicación. Siguiendo con la tradición de rivalidad que se viene dando desde finales del año pasado, PlayerUnknown's Battleground también sacó su propia versión para móviles esta semana, titulada PlayerUnknown's Battleground Mobile, la cual también pueden descargar de manera gratuita y comparar ambos juegos. El fin de semana se llevó a cabo los South by Southwest Gaming Awards, presentados en esta ocasión por Rich Campbell de MLG y Alana Pierce de IGN. En su quinta entrega y con muchos más premios que en ocasiones anteriores, contaron con presencia a Indie donde el mayor ganador fue PlayerUnknown's Battleground con tres premios, incluyendo Mejor Multijugador, seguido de Cuphead con dos premios. Otros que también llevaron estatuillas a casa fueron What Remains of Edith Finch y Night in the Woods. Las premiaciones continúan con los IGF Awards a celebrarse esta noche en San Francisco en el marco del Game Developer Conference. Entre los nominados de la noche resaltan Celeste, Tooth & Tail, Tacoma y Cuphead, entre otros. Podrán ver la ceremonia en vivo en la cuenta oficial del GDC desde las 7 y 30 pm hora Ciudad de México, 8 y 30 para Ciudad de Panamá y Colombia. Les compartimos el enlace. Y esta es nuestra selección de lanzamientos para esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos hasta la próxima semana no sin antes recordarles que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cantera Games y por qué no suscribirse a este canal donde les seguiremos compartiendo noticias, lanzamientos y más de los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera. ¡Gracias!